¿Alguna vez te preguntaste cómo se logran esos hermosos tonos de cabello que vemos en las redes sociales y en las celebridades? Detrás de cada una de estas creaciones de arte capilar, hay un colorista peluquero trabajando duro y utilizando su creatividad para transformar el cabello de sus clientes. En este video, me animé a experimentar cómo es un día de estos artistas de cabello y descubrimos todo lo que implica ser un colorista peluquero. ¿Te podrías presentar, Ari, por favor? Hola, mi nombre es Ariel Palazzo, tengo 44 años, soy peluquero, colorista. Mi día comienza así, vengo viajando de casa. ¿Cuánto tiempo de viaje tenés? Tengo 40 minutos de viaje. ¿Tomas un cafecito antes de arrancar? Tome un cafecito acá antes de arrancar, esperamos a los empleados que lleguen, después abrimos todos juntos y ahí lo van a ir viendo. Hola, Ari, buen día. Bueno, acá llegan mis recepciones. Ya estamos listos casi para abrir el negocio. ¿Hay mucha gente hoy? Sí, hoy hay bastante gente. Tenemos trabajos así, bastante complicados. Vamos a ver qué onda. Bueno, ya terminamos de desayunar. Estamos yendo a abrir la peluquería acá con Daniela. Muy probable que tengamos mucha gente en la puerta. Ya estamos llegando. Acá están todos esperando la puerta. Prendemos todas las luces. Esta es la parte donde le damos la cabeza. El baño de las tiendas. Y acá tenemos nuestro espacio. No secreto, pero salimos como a respirar aire de verdad. Está buenísimo. Y no, podemos respirar. Mira, vine porque ya me tenés que arreglar el pelo, me tenés que hacer color, me chistes. Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces. Dale. ¿Cómo es todo este proceso de preparación de color? Yo primero veo la cabeza, veo qué es lo que yo tendría que poner y nada, comenzamos a trabajar y mezclar tinturas. Es el tema de color. Parece el local de la babarita mágica de Harry Potter. Tal y cual. La preparación ya está lista para empezar a trabajar. Siempre me gustó la peluquería. Desde chico, mi mamá fue peluquera. Yo quería ser veterinario. Después ya me quedé con él. ¿Cómo ves Harry como compañero de trabajo? Bien, excelente. La verdad, excelente. Por suerte nos elegimos como socios y por eso funcionamos, ¿no? Muy bien. Vamos con la siguiente clienta. Sí, tenemos bastantes clientes. ¿Te acordás de todos? Nos acordamos de casi todos. Mirá, ¿cuánta gente atendés por día? Y tenés que calcular más o menos que atendemos entre 15 y 20 personas diarias, entre corte, peinado y color. Estos son tubitos, lo que parece pasta de dientes, estos. Sí. Son de lo que tiene color, ¿no? Eso es la coloración. Ajá. ¿Sí? Color perfect. Mirá. Sí. ¿Cuántos de esos usas por día? Uf, mucho. Cada cabeza usa dos pomos. Wow. Casi. De paso hacemos ejercicio porque caminamos de punta a punta con toda la durmía. ¿Cómo es Harry como compañero de trabajo? ¿Cómo es? Como compañero insoportable. ¿Insoportable? ¿Por qué? Creo que soy espontáneo. ¿Me dijiste que tenía que ser espontáneo? No, no, te dejo. También acá nos piden turnos en el WhatsApp, turnos en Instagram, turnos en el teléfono. Una y media y el sábado la tengo a Gabriela y el novio. No, no importa porque es pintura. Vamos a ver si el señor tiene camines, así que... ¿Y qué camines no hay? Nada. ¿Y qué tenemos para Shalvera? Raza. Vale. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Todo bien. Roxana también es otra clienta de muchos años. ¿Cuáles son las razones por las que elegís serían? Bueno, la atención, la profesionalidad que tienen y la verdad que son unos genios en lo que hacen. ¿Los pedidos a los proveedores cada cuánto se hacen? Lo que es de tintura una vez por mes, todo lo que es shampoo y cosas para uso diario se hacen una vez por semana. ¿Por qué se le pone el papel aluminio? El papel aluminio lo que hace es generar calor. Entonces, el producto este se activa con calor. El color terminado, el peinado, todo. Ya está lista para irse a su casa. ¿Hay veces que en vez de atender acá vas a domicilio también? Nada, Mirta. A Mirta le grabamos y a la casa. ¿Y cómo suelen ser tus clientes? No, son todas buena onda. La mayoría de la gente es buena onda. Siempre obvio tenés alguna cosita que puede llegar a ser no muy buena. Pero nada, nada que no se pueda manejar. ¿Cuántas horas trabajás el día? Ahora trabajo de 10 a 19.30. De martes a sábado. Pero siempre trabajé de 9 de la mañana a 8 de la noche. O sea, siempre por mucho tiempo. ¿Te gusta cuando se llena o te pone bajo presión? Las dos cosas. Las dos cosas. Que hoy es un día tranquilo. Ah, ¿en serio? Sí. Hoy es un día muy tranquilo. ¿Y cómo haces para distinguir los colores? Porque cuando lo pones en el tarrito no se nota el color, ¿o no? Bueno, pero yo ya sé cómo hacer. Por ejemplo, en este momento estoy mezclando un rubio mediano dorado con un rubio marrón cobrizo. Para que no le pique, se le pone azúcar. Wow, mirá. ¿Y hace efecto? ¿En serio? Hace efecto. No les pica. Algo hace. Mirá, aquí es lo de ya. No se quejan. Señora es la que me recuerda de que le ponga el azúcar. No hace que le pique el cuero cabello. Divino que te quedó. No saqué a la foto. A la próxima. ¿Y cómo fue volver al ruedo después de la pandemia? Volver al ruedo estuvo bueno. Se empezó de a poco. Ya te digo, hoy hablábamos del tema de las sillas. Y es que nosotros teníamos tantas sillas por eso. Por la pandemia. Porque ponías a una persona allá, otra acá, otra allá. No, éramos todos con barbijo. El primero que se resfriaba, estábamos todos muertos de miedo. Pensando de que el otro lo podía contagiar. Muy bien. Ahora vamos a esperar que las chicas salgan para hacer las mechas. Y ya estamos. ¿Qué pasa si no usas los guantes de nitrílogos con otro? Pasa eso. Te seca las manos, te deja todo quemado. La superpizza. Pesita. También comes de parado. Sí, yo como de parado, así nomás. ¿Se gana bien siendo peluquero? Mira, se gana. Pero trabajás como un perro. Trabajás un montón. Que después te pones a pensar y tiempo y dinero no es... La relación perfecta, ¿eh? Claro. Los peluqueros creo que van a conseguir varios. Ajá. Fue un antes y un después de la pandemia. O sea, como todo negocio. Antes de la pandemia vivíamos de una forma. Y después de la pandemia empezamos a vivir de otra. Económicamente te hablo. Mirá. O sea, todo el mundo empezó a vivir distinto. A vivir con otros problemas, con menos cantidad de plata que entraba, con una inflación terrible. Claro. Porque todo comenzó ahí. Ahora trabajás más que antes en cantidad. Pero cuando juntás la plata y sumás, te quedan menos que antes. ¿Por qué? Porque todo sale mucho más caro. Todo aumentó. Sí. Pero vos trabajás más y entonces se lo come eso. Ese aumento. Y no puedes aumentar los precios. Es que no te dan. Ajá. Porque cada aumento que hay, vos vas perdiendo gente un 10%. Mirá. ¿Te pasó alguna vez que te llegó a un cliente con piojos o mala higiene? Sí, a veces sí. ¿Y qué haces ahí? Nada. Yo abro el sitio de piojos directamente, no toco. Lamentablemente le decís a la persona. De última la mandás a lavar. Claro. Gracias. Me acaban de decir que no es solo el pelo. Que para las mujeres venir a la peluquería es como una terapia, ¿no? Así somos. Como los psicólogos. Nada. Trata de escuchar los problemas. Yo escucho todo. Después quedas bastante cargadito del tema, pero bueno, nada. Bueno, ahora Ari me va a enseñar un poco de sus técnicas. Pero bueno, no puedo practicar con uno de sus clientes. Entonces, me traje un amigo para aprender, ¿no? Soy Fran. Bueno, amigo de Time. Fran, ahora vamos a sacar la remera. Vamos a poner una bata. ¿Listo? Ya le gasto. Te queda bien, ¿eh? ¿Qué elegís? A ver. Es algo tranquilo. Vamos a ver qué le hacemos a Fran en la cabeza. Yo confío. A pleno. Por ese tiene dos trencitos. Miren cómo queda. ¿Por qué se le usa esto y no hay unos gorros que ya vienen? Porque los gorros de látex son todos del mismo tamaño. Y por ahí vos sos más cabezón. Yo soy el mismo cabezón. Ahora tenés que agarrar la aguja de crochet. Sí. Y tenés que ver más o menos cómo va su pelo. Mucha gente se hace así. La mayoría. O así o con papel. En los pelos cortos es imposible hacerlo con papel. Claro. Acá hemos hecho un carpincho. ¿Te gusta? Sí. Le pongo los guantes. Le pongo los guantes. ¿Por qué usas de nitrilo y no de látex? Porque tengo alergia al látex. Mirá. Quiero añás y lo apretás. Quiero añás y lo apretás. Y tiene que quedar bien cubierto. Dale. Sin miedo, sin miedo. No le basta nada. Sí, sí, no. No te la lo voy a. ¿Esto qué es lo que hace este producto? Le va a quitar el color de pelo. Esto le va a quedar naranja. Ok. Después naranja le va a quedar más amarillito. Después el amarillito le va a quedar más granito. El papel aluminio servía para darle calor. Entonces después le vamos a poner papel aluminio para que le dé calor. Dale, sin miedo. Se tiene que dejar todo este producto. Sos un robot. ¿Le está hirviendo la cabeza? ¿Eso es bueno o malo? Nah. Pero para que vean cómo va quedando. Claro. Es como un merengue. Sí. Mirá. ¿No? A ver cómo te va quedando a vos. ¿Qué habla? ¿Te gusta? Sí. Soy diosito. Ya son las 5 y media y sigue llegando gente. Sí, ya está. Ahí me llegó la última. Mirá. Muy bien la cabeza. Alto rubio. Esa te queda re bien, ¿eh? Sí. Shampoo. ¡Oh, reflejo! Sí. Me estás mirando todos mirando. ¿Me estás mirando todos mirando? Es Fran y yo nunca te quise decir nada, pero los amigos te quedan 5 años más con pelo. Oh, mirá, mirá. Ojo al buzo porque quedás todo así. Qué miedo. Dale, dale. Dale que no te vas a perder. Claro. No sé hasta dónde le llega la frente a Fran y a dónde le llega el pelo. Miren cómo quedan las manos. Ah, sí. Super violeta, ¿verdad? Reveal. No, guarcho, está bueno. ¿Te gustó? Sí, está bueno. Está muy bueno. Pensé que iba a ser otra cosa. Mira, parece que todo hice todo yo si pongo esta toma sola. A ver toda la tribuna que está mirando acá. Fernando le cortó y nosotros le hicimos reflejos en color manteca para que le dé un poco más de volumen. Podemos estacionar mañana. ¿Dónde estamos yendo ahora? Ahora estamos yendo a Megatlon, de Los Arcos, distrito Arcos, que ahí es donde entreno. Así que vamos para allá. Después de haber estado todo un día hablando con gente, con la cabeza full, el cerebro necesita relajarse. Y la mejor forma de relajarse es haciendo gimnasia y entrenando. Voy a entrenar y vuelvo y nos vemos. Bueno, acá estamos terminando el día. Estamos relajándonos después de haber estado en el gimnasio una hora, dándole, dándole. ¿Tenés alguna recomendación para los que quieran empezar a aprender sobre peluquería, coloración? La recomendación que tengo es que le metan para adelante porque esta es una profesión divina. Es una profesión que te da mucho, te da posibilidades de conocer gente, posibilidades de viajar. Y ya te digo, las herramientas son tus manos, entonces podés trabajar en cualquier lado del mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Lo que más me gusta de mi profesión es estar con gente, es poderme relacionar, es poder dar la alegría a las personas, levantarles el ánimo, que te cuenten cosas. Ser el psicólogo de las personas. ¿Tenés algún objetivo personal? Bueno, yo objetivos personales ya cumplí bastantes, cumplido bastantes objetivos, pero bueno, nada, todavía soy muy joven y puedo seguir cumpliendo más objetivos. ¿Te vienen peluquerías franquicias? Sí, pueden venir peluquerías franquicias, podemos abrir en otras partes, en el norte que me gusta mucho, toda la parte de Pilar, la parte de Tigre, son lugares muy lindos. Bueno, muchísimas gracias por todo, Gary. No, no hay por qué, no hay por qué. No, no hay por qué.